Las autoridades libanesas anunciaron que la compañía aérea nacional Middle East Airlines ha modificado las rutas de sus vuelos y no sobrevolará temporalmente el espacio aéreo de Siria y del norte de Chipre por temor a un posible ataque de Estados Unidos contra el territorio sirio. Tras la decisión de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, y para preservar la seguridad en el espacio aéreo, los vuelos de MEA, con procedencia y con destino a Beirut, no pasarán más por Siria y el norte de Chipre, declaró el ministro de Obras Públicas y Transporte, Yusef Fenianos, a la cadena de televisión MTV. El titular dijo que esta medida fue tomada atrás, las amenazas de ataques aéreos que podrían afectar a los aviones que sobrevuelan el espacio aéreo, de Siria. Esta decisión será efectiva en las próximas 72 horas y su única consecuencia será la modificación de los horarios de los vuelos. Anteriormente, Air France anunció que había ajustado sus planes de vuelo, en especial hacia Beirut y teléfono a BIP, tras la advertencia de EASA sobre un posible ataque de Estados Unidos a Siria como respuesta al presunto ataque químico lanzado el sábado contra la ciudad de Duma, a las afueras de Damasco. El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió responder, contundentemente, al presunto ataque químico perpetrado por el régimen de Damasco, que dejó, de acuerdo a dos ONG apoyadas por Washington, al menos 42 muertos en Duma, mientras que Rusia aseguró que responderá a cada misil disparado contra su aliado. Entérate con información de FRAMG.